Estoy en tercer año, ya culmino el secundario, es una etapa de mi vida que quería terminar, que no lo pude hacer de joven y bueno, mi realidad es que estoy separada, tengo dos hijos, tengo seis nietos, trabajo en casas de familia y bueno, quiero terminar el secundario para ver si... no creo que pueda seguir estudiando en la universidad, lo veo muy difícil porque me ha costado mucho el secundario, la uni es un poco más complicada, pero bueno, vengo a interiorizarme, a ver, en una de esas hay una oportunidad, otra cosa que uno no tiene pensado y se puede dar, así que vengo con esa expectativa de ver cómo es, cómo sería o si tengo alguna posibilidad dentro de mis recursos y de mis medios de poder asistir el próximo año aquí a la universidad. ¿Qué te parece esta propuesta de la universidad de invitarlos a que lleguen al campus, que conozcan el espacio y las propuestas que les pueden hacer en esta casa de estudios? Parece muy buena, muy buena porque hay muchos chicos que como que van a seguir y bueno, ven un panorama o se interiorizan de cómo es la carrera que van a seguir, es como que abre la mente, digamos, me parece buenísimo, muy bueno, sí, porque las perspectivas ya son diferentes, conociendo ya de antemano, porque yo por ejemplo no había venido nunca a la universidad, entonces ahora uno ve, qué sé yo, algo, se abre la cabeza distinta, de otra manera. Nosotros venimos desde Reducción, somos, pertenecemos al SEDMA de Alejandro, es un anexo en la localidad de Reducción, somos 20 alumnos, que ahora pudimos venir unos poquitos, terminamos ahora el 3 de diciembre ya, y bueno, la realidad nuestra fue decidirse, en distintas edades, soy la mayor del grupo, pero bueno, era una asignatura pendiente, terminar y venir a la universidad. ¿Está como una posibilidad seguir una carrera universitaria? Sí, sí, en mí sí, y en varios de los chicos también. ¿Qué carreras les interesaría venir a estudiar a Río Cuarto? Bueno, yo estoy más por la parte de humanas, me gusta mucho inglés, estoy haciendo algo de inglés de a poquito, y me interesaría alguna carrera corta, y algo en lo social y político. Y los chicos, bueno, hay diferentes, nivel inicial, capacitaciones especiales, tenemos una chica que ya es paramédico y quiere perfeccionarse, bastante. ¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que están en la misma situación que ustedes, que están terminando el secundario, y que más allá de la edad, los sueños se pueden cumplir o no? Sí, sí, no, 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 es siempre para adelante, o sea, un poquito es como mi lema, yo soy muy optimista en todo. Yo creo que no hay que dejar nada, nada, hay que buscar los sueños, hay que seguirlos, hay que perseguirlos, y no, no, que vengan, que se animen, que lo hagan, que es muy lindo, que se conoce gente, que se vive en otras realidades, que se aprende muchísimo, siempre se aprende muchísimo, de gente más joven que uno, de cualquier edad, yo estoy aprendiendo muchísimo de gente, mucho más joven que yo, de mí, prácticamente mis hijas, o a lo mejor hasta mis nietas, pero que le den para adelante, que vengan, que se animen, que... Muy emocionada, este, con mis compañeros, porque después de muchos años, hemos decidido finalizar esta etapa del secundario, yo tengo 60 años, tengo compañero de 62, nos tocó pandemia, hacer todo por virtualidad, recién este año es donde hacemos presencialidad, donde nos toca compartir, con compañeros muy jóvenes, donde aprendemos, tanto nosotros de ellos, como ellos de nosotros, y con perspectivas de seguir todos, seguir una carrera. No importa la edad, los sueños se pueden cumplir. Seguramente, seguramente que así será, este, con la ayuda y el apoyo de la familia, de los profesores, que son un equipo humano extraordinario, el apoyo que nos dieron, porque nosotros hace muchos años que dejamos de estudiar. Este, no así, mis otros compañeros, que son mucho más jóvenes que nosotros, que por X motivos, por trabajo, por lo general, tuvieron que dejar y retomar ahora. Este, parece imposible, pero es una realidad que estamos finalizando ya en secundario. ¿Tenés en vista alguna carrera, algo que te pudiera interesar dentro de la universidad? Dentro de esta universidad me interesa mucho la parte de abogacía. Este, tenemos compañeros que piensan seguir profesorados de lengua y literatura aquí, historia, en la carrera de la parte de enfermería profesional. Así que, hermosa la universidad, hermosa la contención de todos, como nos han recibido.